No, sinceramente no esperaba un marcador de esta naturaleza. Pensé que veníamos con la idea de ganar el partido, pero pensamos que iba a ser mucho más complejo. Igual, más allá del resultado, yo creo que nos han complicado también en el segundo tiempo, sobre todo, donde estuvimos muy imprecisos, a diferencia del primer tiempo, que estuvimos precisos y llegaron los goles. En el segundo tiempo fallamos muchos pases y le dimos la posibilidad que nos generen alguna situación. Pero en líneas generales estoy contento porque es un resultado... Bueno, para ir a jugar de local, no digo que tranquilo, pero deja la serie medianamente abierta para definir la de local. No, 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 no. Yo... Hay que ser respetuoso, primero, de un equipo que ha eliminado al campeón y que ha demostrado un muy buen fútbol. Es un equipo que juega muy bien, de mitad de cancha hacia adelante. Ya lo habíamos visto en los dos partidos con comunicaciones y hoy lo volvió a confirmar. Lógico que un equipo que juega tanto al ataque se expone un poco a las posibilidades que nos dieron y nosotros tenemos jugadores que nos perdonan. Entonces, puede pasar esto. Pero, no, no. La llave se cierra el jueves en San Pedro y recién ahí uno puede decir victoria. Nunca en el fútbol hay que festejar antes. Bueno, a mí me da lo mismo enfrentarme con Motagua o con Tauro. Pero primero tenemos que ganar el jueves nosotros y tenemos que ver quién gana de ellos el partido para ver quiénes llegan a las semifinales. Hoy estamos abocados, a partir de ahora, a Real Sociedad el día domingo y pensaremos después el jueves en Dirianjen allá. Y después ahí, si pasamos, veremos quién nos tocan. Pero no, no volamos más del momento. Esto es cada tres días. Hace dos meses que venimos jugando cada tres días y lo que me importa es lo que viene. Después, en semifinales, toque quien toque, para salir campeón hay que ganarle a todos. Gerardo Bustillo, te cedemos el espacio. Feliz noche, profe. Un gusto saludarle. De Radio América, mi pasión ha hecho aquí en Honduras, usted sabe. Sí, sí, hoy miramos un Olimpia que jugó el primer tiempo con mucho tiki-tiki. ¿Le gustó en su equipo el primer tiempo? ¿Y por qué bajó en el segundo, profe? No, a ver, yo creo que es lo que hablé el otro día cuando antes de salir. Es decir, un equipo que juega como ataca, el equipo que enfrentamos hoy claramente abre el partido y deja espacios para que uno pueda encontrar los lugares para atacar y para jugar la pelota. En el segundo tiempo estuvimos muy imprecisos de vuelta, que es un malestar que nos vienen persiguiendo hace tres fechas. El primer tiempo fue muy bueno, pero en el segundo tiempo volvimos a repetir errores de los últimos dos partidos, de perder pases fáciles que también tienen que ver con la movilidad. Pero bueno, tampoco puedo ser tan drástico cuando ganás 4-0 de visitante, es bueno. Pero para mí, para mejorar todavía, estamos muy imprecisos. No sé si es producto de la cantidad de partidos, de lo que nos jugamos cada fin de semana o cada tres días, que es una presión constante. No tenemos tiempo de festejar, de descansar. Así que, bueno, esperaremos de ir acomodándonos. Sí, bueno, primero tenemos tres, cuatro jugadores afuera muy importantes, ¿no? Como Arboleda, como Maciel, como Sánchez, que los estamos recuperando y nos va a venir muy bien el parate de la fecha FIFA para recuperar a todos. Y bueno, estamos jugando. La cantidad de partidos y lo que estamos jugando apremia a jugar cada tres días. Y bueno, no hay tiempo ni siquiera de poder trabajar lo que uno quiere trabajar. Vos calcular que la charla técnica de hoy fue todo lo táctico para este partido, se habló todo en la charla. Prácticamente uno no puede pisar entre las canchas porque estás jugando cada tres días. Pero bueno, es lo que nos tocó. Esperamos recuperar a los tres jugadores que están afuera para tener muchas más variantes. Estoy feliz por Ben Guché, que necesitaba el gol. Estoy feliz por, bueno, un montón que entraron. Por Edwin, que veremos qué pasa con su futuro, si lo vamos a seguir teniendo o no. Estoy feliz por Benson, que fue criticado últimamente injustamente para mí. Pero bueno, estamos muy bien y de cara a todo lo que va a venir, esperando de seguir en este camino.